La vi sencilla cual mujer alguna Y contemplando tu sin par belleza No sé a qué hora arrebate la pluma Y describí tu construcción perfecta Tienes en tu pecho dos erectos celos Y en tus finos labios pétalos rojizos Y en tus grandes ojos un mirar cerebro Y todo tu cuerpo de color obriso Tienes el cabello como el terciopelo Tu cuerpo parece que ha sido tallado Por un escultor que ha tomado modelo De lo más perfecto que Dios ha creado ¡Gracias! Tienes en tu pecho dos erectos celos Y en tus finos labios pétalos rojizos Y en tus grandes ojos un mirar cerebro Y todo tu cuerpo de color obriso Tienes el cabello como el terciopelo Tu cuerpo parece que ha sido tallado Por un escultor que ha tomado modelo De lo más perfecto que Dios ha creado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!